Música Ya vine de donde andaba Si mejor se dio golpe A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada La amanecer Parece esa mapolita cortada La amanecer Música 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 Por andar en la vagancia Perdi un amor que tenía Música Por andar en la vagancia Música 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 Estrellita reluciente Tiene nube colorado Si tienes amor pendiente Dane nuez su retirada Ya llegó al candado ausente Y este no consiente nada Ya llegó al candado ausente Y este no consiente nada Estrellita reluciente De la nube colorado Si tienes amor pendiente Dale nuez su retirada Ya llegó al candado ausente Y este no consiente nada Ya llegó al candado ausente Y este no consiente nada Y este no consiente nada